Como decía, hoy tengo el honor y el placer de estar con una persona que admiro y respeto mucho y bueno, tengo también, yo considero que tengo una buena amistad, me imagino que a él también conmigo Es mutuo, es mutuo Que antes de todo es un profesional al cual, como decía, yo he respetado porque porque ahí donde lo veis es una persona que cuando habla normalmente lleva mucha razón y yo siempre lo he seguido por lo que representa y por lo que es en el mundo del vino actualmente José Luis Murcia nació en Torralba de Calatrava Es doctor en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid donde ha codirigido durante seis años un curso de especialista en información gastronómica y nutricional O sea, ya el perfil del invitado ya podéis ver que tiene base para hablar de lo que diga en conceptos de gastronomía y enología También es periodista especializado en el sector agroalimentario Colabora asiduamente con El Mundo, con la revista Gourmets, la Cafeta del Vino, Distribución y Consumo Y también es presidente de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, AEPEF Hablaremos de este proyecto, hablaremos de esta asociación Es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Periodistas del Vino, IFEF Y ejerció como director de AEPEF Agro durante 17 años Con aleatoriedad, trabajó en el diario El Sol, Lanza y Última Hora Y también ha sido corresponsal en la agencia AEPEF, La Vanguardia y El País Como veis, tiene un largo bagaje periodístico, informativo y un gran conocimiento En estos momentos compagina sus actividades periodísticas y académicas Con la coorganización de eventos como el World Book Wine Exhibition La World Oil Exhibition o Enofusión Es autor de varios libros, entre ellos Verdad, Mentira, la respuesta a los mitos más frecuentes de la alimentación Que se publicó junto a Ismael Díaz Lluvero en 2011 Y elegido Mejor Libro de Gastronomía por la Academia Internacional de Gastronomía Con sede en París También ha tenido una amplia colaboración en la Enciclopedia La Douche En el Mundo del Vino, editada en 2013 Ha colaborado también con el Libro Blanco del Azúcar Con un amplio informe sobre el azúcar y la gastronomía Participa en los comités de cata de la Guerra del Sol o Gourmets Y también participa en concursos internacionales como Bruselas, Mundus Vini, Zartillos, Ecoracimo International Rose Championships, Mercita, Silve o Miles en Víos Bueno, yo creo que la persona que hoy nos acompaña Nos puede ilustrar, nos puede enseñar mucho Y nos puede aconsejar mucho, muy bien Así que, José Luis, yo me va a permitir que eso Que te vuelva a dar la bienvenida Por dedicarnos una horita a todos nuestros amigos Para hablar de lo que nos gusta a todos Que es el vino Deciros que está casado con una enóloga O sea, a José Luis le llega el vino por todo sitio Con lo que estamos en muy buena compañía José Luis, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué te cuentas? Bueno, bien, bien Deseando que termine la dichosa pesadilla del COVID-19 Como me imagino que todo el mundo Pero bueno, parece que la luz al final del túnel Empezamos a verla Y estamos seguros que el túnel pasará pronto Porque ya nos hace falta Totalmente Yo hoy ya empezar a ver noticias De que se buscan Que hacen falta camareros Que hacen falta gente Para la restauración Para la hostelería Te llena, te llena Esperemos que ese impulso Realmente se haya para arriba Y no tengamos más baile Pero bueno Vamos a hablar de lo que nos gusta hoy José Luis Yo me gustaría, por favor Yo te voy a hacer una pregunta O sea, tú como profesional Como periodista Como experto en el mundo del vino En este país Te voy a preguntar Cómo está el sector Ahora mismo Y tendremos que hablar obviamente De lo que venimos atravesando Cómo está Cómo lo ves A corto plazo Y a medio plazo Porque a largo plazo Ya veremos ¿Cuál es tu opinión? Bueno El sector La verdad es que iba Muy bien Y digo iba Porque evidentemente La pandemia Pues Ha supuesto Un freno importante No tanto No tanto En la exportación Que algo Algo también Como la hostelería Claro Evidentemente Los cierres Parciales o totales De la hostelería Y El estar Confinados En nuestras casas Pues obviamente Han Perjudicado Ostensiblemente Al sector Y se ha perdido Unos nichos Importantes Y sobre todo Yo creo que ha afectado Digamos A los vinos De más calidad Entonces bueno Ahí hay un problema Muy serio Yo espero Sinceramente Como te decía Que Una vez que veamos La luz Al final del túnel Esto también Suponga un acicate Y un empuje Para el mundo Del vino Yo creo que en el momento En que esto Echa a andar Que la hostelería Eche a andar Normalmente El vino va a echar a andar Pero joder Es que parece increíble Que en unos momentos En que Estábamos recuperando Buena parte Del consumo En España Que nos manteníamos Ahí en los 10 millones De hectolitros Estábamos ya encima Once y pico Y acabamos de bajar A 8 con 8 Eso es un palo Tremendo Eso es un palo Horrible Eso unido A la falta de turismo Ha sido un palo Para el sector Del vino No brutal Bueno Pero yo Como bien dices Creo que La salida Será Exponente La salida va a ser Yo pienso que rápida Yo también Y yo Hablando de lo positivo Porque de las cosas malas Siempre tenemos que extraer lo positivo Sí, claro Esto que estamos haciendo hoy Por ejemplo Es algo positivo Para el sector del vino El poder Hacer cartas dirigidas Reunirnos En torno al vino Con amantes del vino Como son todas las personas Que nos acompañan hoy Y bueno En ese sentido Hoy vamos a hacer Una cata de vinos Que yo ya me he servido el vino ¿Vale? Yo también Aquí la tengo Pero antes de entrar en la cata Yo lo que sí Te digo Que vamos a probarlo Vamos a degustarlo Vamos a ir bebiendo Mientras hablamos Pero me gustaría preguntarte Tu opinión Sobre los vinos generosos Sobre los vinos Que vamos a hablar ahora Porque ahora vamos a hacer Una cata De vinos generosos Vamos a catar un fino Un oloroso Un amontillado Un Pedro Jiménez Hablaremos de esta categoría de vinos Porque José Luis Sabe muchísimo de ellos Pero me gustaría saber eso ¿Cómo ven la salud De los vinos generosos? No desde un punto de vista Idílico Ideal Sino Pragmático Y real ¿Cómo los ves? Pues mira ¿Y Montilla Moriles Dentro de esta respuesta? Por favor Lánzame también La zona nuestra Montilla Moriles Pues mira Los vinos generosos Habían atravesado Un periodo Chungo Yo creo que Bastante Chungo Bastante complicado Durante varios años Habían caído en desuso Parecían unos vinos De viejo Parecían unos vinos Que estaban pasados De moda Y tal Afortunadamente Afortunadamente El país Que más consume En el mundo Que es Estados Unidos Y algo Reino Unido Han logrado Pegarle un empujón Y yo creo Justamente Hasta que ha sucedido El tema de la pandemia Incluso con la pandemia Que Hemos vuelto A los vinos generosos Afortunadamente Se ha vuelto Yo creo que Es un momento Idóneo Y bueno Dentro de los vinos Generosos Pues el hecho También De 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 que no haya Que ser Ortodoxo Absolutamente Como no se es Ortodoxo En la elaboración De cualquier vino No solo De los generosos Sino De los vinos Tranquilos De los espumosos O de cualquiera Otra O de De otros vinos Ahora mismo Lo importante Es que yo creo Que los generosos De nuevo Están aquí Para quedarse Y hay que aprovechar Ese Ese arreón Hay que aprovechar Ese arreón Hay que aprovechar Que Están llegando Los jóvenes Y bueno Yo creo Que en ese sentido Es positivo Me preguntabas Por Montilla Moriles Montilla Moriles Tiene un problema Importante Y es que es poco conocida Lo número uno Y lo segundo Y como a mí Ya sabes Que a mí No me duelen prendas Mientras se sigan poniendo Algunos Montilla Moriles Con nombre de Montilla Moriles Con una calidad Irrisoria Ínfima Unos auténticos Petardos En determinada parte De la hostelería Cordobesa Pues ahí tenemos Pues ahí tenemos Un problema De que como te llegue Un americano O un francés Va a salir corriendo Y no va a parar Ni va No va a parar De correr Hasta que llegue A su ciudad Entonces Ese es uno De los peligros A los que nos enfrentamos Lo de pan para hoy Y hambre para mañana Eso de que Con el turista Todo vale Todo vale Si te quieres cargar El turismo de calidad Así que Entonces Ese es un problema Ese es un problema De verdad serio Y que alguien Se lo tiene que empezar A tomar en serio Y el segundo Que el segundo Yo creo Que Montilla Más o menos Se ha adaptado A una situación Sobre todo En la venta Del PX a Jerez Y luego En el entorno A la venta Del resto de vinos Y yo creo Que independientemente De que sea Más o menos negocio Se tiene que abrir A la exportación Montilla No puede Ceñirse Simplemente A exportar Solamente a Holanda Hombre Hay muchos más países O sea que Yo por lo que deduzco De tus palabras Debemos de ser Más corresponsables Con la calidad Del producto Que ponemos en el mercado Sin duda Debemos de Debemos de Ser a quien le corresponda Más responsable En que se cumpla Esa calidad Y Y debemos De formarnos Y quitarnos los miedos Hacia el exterior Pues me parece Entre apuntes Voy a lanzar también Un mensaje en positivo Sí, sí Es verdad Que en los tres últimos años Se ha mejorado Ostensiblemente Pero queda camino Queda camino Sí, sí No, además Yo pienso José Luis Que la vida Uno no puede andar Solo con Palmaditas las pardas Y halagos En la vida Tenemos que Ser autocríticos Conocer dónde fallamos Para saber dónde Podemos resolver Los problemas O las circunstancias Que tengamos En cada momento Yo me parece Me parece además Un análisis fantástico Y te lo agradezco Porque yo tomo nota De eso Y tú sabes Que si yo Algo he aprendido En la vida Es a ser Entre comillas Y en el buen sentido De la palabra Criticado Por haber hecho Viticultura ecológica Hace 23 años Y lo que he aprendido Ha sido Justamente A perseverar Y a mejorar En los fallos Yo creo que eso Es condición Sinecuano Para que cualquier sector Salga adelante Totalmente de acuerdo Oye, pues mira Vamos a catar Los vinos Generosos ecológicos De la bodega ¿Vale? Claro Yo te voy a Voy a introducir Son dos segundos Lo que es un vino Ecológico Para que Bueno Los que nos están viendo Sepan Cuál es por lo menos Lo básico ¿No? Un vino ecológico Es aquel Que cumple una normativa Que la normativa Es de rango europeo Y por resumir Muchísimo Se nos está Totalmente prohibido La utilización De productos De síntesis De síntesis química En el viñedo ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos Que aliarnos Con la naturaleza Para desarrollar Nuestra actividad Agronómica Y después Una vez que tenemos La uva En nuestra bodega Pues no podemos Hacer las prácticas Enológicas Que se puede hacer En convencional Hay unas prácticas Restrictivas Y además Están también Legisladas ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que los vinos Ecológicos Normalmente Si están bien hechos Ojo Porque también Soy consciente De que un vino Cuando está mal hecho Ya sea ecológico Sea convencional Es un mal vino ¿Vale? El vino ecológico Lo que sí Creo yo Y tú me dirás Si es verdad o no Que tiene una identidad Más real Entre la tierra El clima Y las levaduras Que un convencional Siempre hablando De la misma calidad ¿Qué te parece a ti Esta opinión mía? ¿Cómo la consideras? ¿Y qué te parece El sector ecológico Del vino? Bueno, hombre Yo creo que sí Y sobre todo Hay un tema Que va mucho más allá Es decir El ser más respetuoso Con la tierra El ser más respetuoso Con el medio ambiente Y el ser ecológico O cuando menos Sostenible Yo me parece vital Me parece vital Porque es que Nos jugamos todo O sea, nos jugamos Nos jugamos la teta De la que estamos mamando Entonces yo creo que Desde un punto de vista Yo un día Lo hablaba contigo Y tú me lo decías Dice Si es que Habría que ser ecológico Solo por egoísmo Solo porque Porque Claro Recuerdo que me dijiste eso Porque Porque evidentemente Si yo no voy A mejorar Lo que es el negocio Lo que es mi empresa Estoy perdido Y entonces La mejor forma De conseguir Una mejora Y tal Pues es Cuanto menos agresivo seas Con la tierra que explotas Mejor Claro Obviamente O sea, tú una máquina Si no la engrasas Si no la cuidas Si no la mantienes Exacto Obviamente la máquina Te durará Se rompe antes Está claro Bueno, pues oye José Luis Vamos a entrar en materia Vamos Venga Además tengo mucha gana De que me haga esta gata Bueno, deciros que José Luis Con lo que representa En el mundo del vino Él ha sido también Un visionario Porque él entendió La agricultura ecológica Cuando había mucha gente En este país Periodistas Que no daban Un céntimo Por este tipo de viticultura Te agradezco Francis, sabes que en diez años Hemos multiplicado Un ciento veinticinco por cien Se ha incrementado La superficie ecológica en España Eso es un dato Impresionante Hemos pasado de cincuenta y cuatro mil hectáreas A casi ciento veintidós mil Efectivamente Sí, pues fíjate Ahí tiene un dato real Objetivo De lo que es este sector Ojo Económicamente hablando ¿Vale? Porque Porque lo decíamos siempre Si algo no es sostenible No puede funcionar Si la empresa No es sostenible Si no es rentable No puede funcionar Y si la tierra No es sostenible No es rentable No puede funcionar No puede funcionar Bueno, oye Pues vamos a la cata De este fino Bueno, vamos a catar Un bajo flor Que es un fino Que nosotros elaboramos aquí Ecológico ¿Vale? Lo llamamos bajo flor Dos cero Porque tiene dos años De crianza Bajo velo de flor Y cero de oxidativa ¿Vale? Bueno, José Luis Cuéntame Desde tu percepción Como profesional Como Como Experto En este En este mundo De la cata Sensorial Danos tu opinión Sobre este vino Si hay que dar la mala Me la das por favor también Aunque no estés viendo públicamente ¿Eh? Tú sabes Tú sabes Que una de las Cosas que más me gustan De tu bodega Y te lo he dicho Habitualmente Es la heterodoxia Ah Muy bien Gracias Tuya Y de tu enóloga Porque a mí eso me parece Fabuloso Es decir En el mundo del vino Hay muchísima gente Que hace muy bien las cosas Pero mucha gente Entonces ¿Quiénes destacan? Los que se diferencian Los que hacen algo diferente Algo original Ahí Yo creo que tú Has acertado Es decir Antes hablábamos De que este era un mundo Pues muy encorsetado Que no tiene nada que ver Que es decir Hace unos días Hemos estado hablando Tú y yo Y hemos dicho Hombre Joder Es que ¿A quién le va a hacer ascos A un gran amontillado? O a un palo cortado? O a vinos De 100, 150 euros Absolutamente nadie Malverte Dios Pero muchas veces Dentro de las Posibilidades De cada bodega También hay que hacer Vinos más asequibles Más sencillos de entender Y para el disfrute diario Perfecto Entonces Este vino está En esas En esas Para empezar Evidentemente Es un fino Claro No hay duda Tiene las características Del fino Los tonos almendrados Pero es un fino Diferente Es un fino Diferente Y es un fino Amable Bien Perfecto Sencillo ¿Cómo? O sea ¿Le podríamos poner La palabra Gastronómico A este vino? ¿Tú que entiendes? Perfectamente Perfectamente Yo comería Con este vino Perfectamente Claro Y no solo Con unas huevas O con O con una mojama De atún Sino con muchísimas Más cosas Bueno Claro Decirle a los que nos ven No me tomaría Tranquilamente Un rabo de toro Por ya que estáis En Córdoba Perfectamente Un arroz De rabo de toro Un arroz Perfectamente Un arroz Espectacular Claro Perfecto Pues Decirle a los que no están viendo Que estos vinos Deben de tener Obligatoriamente 15 grados de alcohol En este caso Y también para los que nos ven ahora Estamos en Montilla Moriles La variedad de uva Que utilizamos Es la Pedro Jiménez Que también es muy importante Porque esta variedad de uva Nos permite Una graduación De 15 grados Obligatorio Pero natural No hay que adicionar alcohol ¿No? Y el sistema de criadera Es este que veis aquí En estas soleras Dinámicas Vamos bajando el vino Y vamos extrayéndolo de abajo Entonces Estos vinos Normalmente Tienen unas características Muy Muy Potentes De alcohol De complejidad madera Los vinos finos Pero Aquí es donde yo creo Que tú dices Y yo para mí Con muy buen criterio Que son vinos sencillos En nuestro caso ¿No? Que no hay esa complejidad No hay ese alcohol No hay esa madera No hay Hombre Hay una cosa Tremendamente importante En este vino Tiene una acidez Espectacular Está muy bien estructurado No ya equilibrada Que lo está No ya equilibrada Sino una acidez Que se nota Que te hace salivar Que te da esos tonos salinos Que queda un buen fino Cuando lo degustas Y eso para mí es Es una cualidad ¿No? Dentro de lo Es una cualidad Y una Para mí Probablemente La mejor cualidad Que se puede decir En un generoso Porque un generoso Y los hay Que muchos Siendo buenos Que tenga una acidez Justita Se te termina pagando Se te termina pagando En la boca Es decir La viveza de este vino La chispa de este vino Esa maravillosa acidez Esa maravillosa acidez que tiene Muy acidez Que hace salivar Perfecto Y en el concepto de estructura De equilibrio De sabor ¿Cómo lo encuentras? ¿Lo encuentras bien armonizado? Ese alcohol Esa acidez No, no Totalmente Ya te he dicho Que está perfectamente equilibrado Y que la acidez Está perfectamente integrada Junto con el alcohol Claro Perfecto Muy bien ¿Y con qué ¿Con qué lo recomiendas tú Estos vinos? Ya vamos Yo te comentaba Yo esto perfectamente Me lo tomaría Pues con Con un arroz de carne Me lo tomaría Con un rabo de toro Me lo tomaría Con Con cordero Con un cordero guisado Muy bien Tranquilamente Vamos Es un vino Perfecto Es un vino Muy versátil Pero perfectamente Muy, muy, muy versátil Y la diferencia Hay siempre Ese hándicap Entre la uva Pedro Jiménez La variedad Pedro Jiménez Bueno, tú lo has dicho antes Que uno de los problemas Que vendemos Pedro Jiménez Lo has dicho tú No lo he dicho yo Pero es verdad Es verdad ¿Qué diferencia Encontrarías Entre Entre el vino Tradicional De la uva Palomino Con el de Pedro Jiménez Quizás sea Esa suavidad Frente a ese Punzante salino ¿Cómo lo ves tú? A ver Son dos estilos Muy diferentes Son dos estilos Completamente diferentes Es la misma historia Como cuando alguien me dice Oye ¿Y esto es fino En manzanilla? El tema es muy claro Pero es que claro Al final te lo marca El territorio Es decir No es lo mismo Sanlúcar que Jerez Y no es lo mismo Jerez que Montilla Y luego Si me apuras Si me apuras Pues no es lo mismo Montilla Que los altos de Moriles Que los altos de Moriles Efectivamente No, no Pero nada Para nada Totalmente Para nada Pero no es Ni malo Ni bueno Bueno Yo creo que sí Que es bueno Porque al final La diversificación De territorios La Posibilidad De ofrecer Productos Diferenciados Pues oye Qué maravilla ¿No? Qué maravilla Yo siempre digo Siempre digo Que Tú ahora mismo Pones aquí 12 Cabernet Sauvignon De los mejores Del mundo Uno de cada país Y además te voy a decir Entre 100 y 150 dólares Cada botella Para no andarnos Por lo bajito Y aquí pongo A 10, 12 De las personas Que nos están siguiendo A catarlos Difícil Que nos acierten Mar de 5 El origen ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué? Y todos son magníficos Y todos son Esos vinos son excepcionales ¿Y sabes por qué? Por la uniformidad De la uva Y la uniformidad De la elaboración Versus Nuevo Mundo Aquí que tenemos Diferencias Claro Diversidad Terruño Ahí es donde yo creo Que la viticultura ecológica Entra Por un Para mí por algo Muy esencial Por la prohibición De la utilización De levaduras De síntesis Claro Nosotros hemos aprendido En 23 años Que cuando tú cultivas Tu levadura Cuando tú generas Tu ecosistema Tu ecosistema Es diferente Al resto Totalmente Efectivamente Y ahí es donde yo creo Que la agricultura ecológica Ha venido A demostrarnos Desde un punto de vista Gastronómico La autenticidad De los sabores O sea Volver Volver a ese Esa es la palabra Yo creo que La autenticidad Vale Entonces Siguiendo con la conversación Mientras nos vamos A ir viendo El amontillado ¿Vale? ¿Vale? Yo te preguntaría Y hilando Con esta Con esta Afirmación Que hemos hecho ¿Cómo ves tú? Tú tienes datos De hecho Tú te mueves Y manejas Muchos datos Del sector del vino Yo te preguntaría ¿Cómo interpretas tú La evolución Del viñedo En este país Convencional Hacia la baja Frente A la evolución Del viñedo ecológico En este país Al alza Sabiendo Como bien has dicho Al principio Que somos Líderes En producción Depende Insisto Depende de territorios Mira En España En España El cultivo ecológico Siempre Hablamos de viñedo Supone ya Un 13% De la superficie Total La mayor extensión Está en Castilla-La Mancha Pero porque Castilla-La Mancha Tiene también La mayor extensión De viñedo Es decir Castilla-La Mancha Justo Está como Como diría Que en el término Medio de la virtud Tiene 61.261 Hectáreas De viñedo ecológico Que viene a ser El 13% De su viñedo El total De su viñedo Cumplen con Cumplen con Pero sin embargo Aquí hay que poner A otros a favor Por ejemplo Cataluña Cataluña Tiene un 33% De viñedo ecológico Y a más a más Como dirían ellos A mes a mes Acabo de venir De la zona El Penedés Y ya hay muchas cooperativas Que tenían Un 50 Un 60% De elaboración ecológica Iban disparadas Y van disparadas Al 100% Bodegas particulares Es decir Hay un auge En estos momentos De la viticultura Ecológica Brutal Pero brutal En toda la parte De Cataluña En la comunidad Valenciana Están en un 21% Y ojo Murcia El 55% Del viñedo Es ecológico Ya 11.800 hectáreas El que más tiene Ecológico Pero tiene un viñedo Muy pequeñito Es Baleares Donde Baleares Ya se supera El 60% Pero ya Insisto Es un viñedo Pequeño No es significativo Como sector Si es significativo Murcia Porque Murcia Que tenga el 55% Ya con 11.800 hectáreas Y luego Andalucía Pues bueno Lo que hemos hablado Muchas veces Es que Andalucía Ha perdido una cantidad De patrimonio De viñedo Andalucía solo tiene 1.064 hectáreas De viñedo ecológico Pero es que tiene 22.000 Corrígeme si me equivoco De viñedo De viñedo en total O sea Sí, bueno Andalucía Ya lo hablábamos antes ¿No? Que estábamos En el año 73 En 117.000 hectáreas Y en el año 2020 Estamos en 23.000 hectáreas 22.000 23.000 Sí Por eso te digo Que básicamente Básicamente No hemos sido capaces De A ver También hay que decir Que aquí la presión Del olivar Del cultivo del olivar Hubo una política Brutal Yo creo que han coincidido Muchas cosas Primero El que los generosos No estaban de moda Se habían perdido Se habían quedado En el mundo En el mundo Del oscuro Sí, bueno Y la lucha La lucha con el olivar Tú lo has puesto La lucha con el olivar Eso es Y bueno Y otra zona Vitivinícola de España Con un crecimiento brutal Como era Ribera del Duero Como era La zona de la Mancha Como era Rioja Pues se llevaron Muchos derechos Que al final Se perdieron ¿No? Pero bueno Oye Yo creo Yo creo que nuestra obligación Es poner Poner freno a eso Y activar Una reversión En ese sentido ¿No? Bueno Pues Como especialista Cuéntanos Estamos en un amontillado Explica tú Lo que es un amontillado Venga Que tú lo sabes Perfectamente Bueno Un amontillado Además Originalmente Su nombre Está claro ¿No? Bueno No ha estado tan claro Durante muchos años No ha estado tan claro Bueno Es un vino Con doble crianza Crianza biológica Y crianza oxidativa Y para mí Cuando es un gran vino Cuando es un gran vino Realmente Yo Entre los generosos El amontillado Y el palo cortado Para mí son los sumum Eso es un tema personal Es un tema personal Pero Lo es ¿Sabes por qué? Probablemente Porque son vinos Que aún los más sencillos Terminan siendo complejos Sí Claro Y porque Y porque evolucionen En copa Constantemente Bueno Para muchos de los que nos escuchan Que no serán de Córdoba No sé si sabrán Que el amontillado Sirve de perfume Que Que está la figura Siempre cariñosa Del señorito Córdobé Que llegaba Y aunque no tuviera Un euro Que llevarse a la boca Se mojaba Con un poquito De amontillado Para dar Para darse el pote ¿No? Para dar aroma Así es Es lo que tú dices Oselid Yo cuando 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 mira Mira a mi espalda Y ve una nave Bueno está una de las calles Hay cinco calles ¿No? Así Y ve esta cantidad De vino Envejeciéndose Durante Ocho años Mínimo Que debe de estar Un amontillado Eso digo Como mínimo Por lo que tú dices Dices que son vinos Que aún el más sencillo Tienen una complejidad Espectacular Es que la complejidad Aromática De este vino Es una joya Exactamente Por eso Te quería yo preguntar ¿Qué habría que hacer Para que este vino Realmente pasase De ser Casi un icono A ser Una realidad comercial ¿Cómo ¿Cómo lo ves tú? Porque Hombre A ver Yo tengo un amigo Que dice Que cuando Cuando uno Se encuentra Ante un generoso Maravilloso Dice Debería ir a pedirlo De rodillas Con un billete De 500 euros Que ya no existen En la boca Yo me reía Pero lo quería decir Dice Porque es la humildad Dice Es la genuflexión Ante una obra de arte Y es que la verdad Es que los grandes Vinos generosos Son obras de arte Pero también No son los Vinos generosos Más modestos No necesariamente Insistir Evidentemente Ahí tienes 8 8 añitos Ahí metidos 8 años mínimo Que se dice pronto Mínimo Que se dice pronto Eso es Con Con Los costes Empresariales Con los costes De que supone Tener Tener el stock Metido Etcétera Pero joder Luego es que tienes Un pedazo de producto Que quita el hipo O sea El tener Un amontillado En la boca Es una de las mayores Cosas que te puede pasar En esta vida Y tú Como periodista Desde la posición Que ocupas De presidente De la asociación Española De escritores Periodistas del vino ¿Qué le diría a la gente Para que se anime A tomar un amontillado? Porque Tenemos que reconocer Que la gente Cuando le habla De estos vinos Se echan para atrás Unos por respeto Otros por miedo Otros por desconocimiento ¿Qué le diríamos? Que lo beban Que lo beban Despacito Que lo beban Despacito ¿Tú sabes lo que es agarrar Un filete de atún De atún Vuelta y vuelta Con esto? Pues fíjate Me parece Magnífica Magnífica frase Un filete de atún Atún Vuelta Con una Pero dale Pa Pa O marcarlo Marcado Fuera Y amontillado Que te crío Ciertamente Son vinos Vinos Como tú bien dices Que lo tomas Y el rato Que estás tomando Lo va cambiando Bueno Pues haznos la cata Venga José Luis Haznos la cata De este concretamente Este es un Bajo flor 5-3 Aquí lo que hacemos Es definir los años Primero los años De crianza biológica Y después Los de oxidativa ¿Vale? Haznos tu la cata ¿Cómo lo ves? Bueno Pues este Este es un vino Obviamente Como prácticamente Todos los amontillados Muy marcado Por la Por la crianza Obviamente Por las dos crianzas Por las dos crianzas Porque Si lo bebes despacito Y tal Verás Observaréis Que tiene La mezcla De las dos Cosas que estamos hablando Por un lado Ahí está el fino Pero un fino ya Más elegante Un fino más redondo Y luego Evidentemente Nos aparecen Los tonos de oxidación Los tonos ya De frutos secos De alejón Etcétera Cuando llegamos A este vino Pues obviamente Lo que más destaco Yo siempre Es ese olor A sacristía Es ese olor A confesionario Viejo Que es una joya Vamos Una joya Y es sobre todo Y en ocasiones Pues también Aquí Pues La cáscara De De la peladura De la peladura De naranja A mí A mí Me encanta Vamos Este es un vinazo El otro día El otro día Por curiosidad Si lo puedes decir ¿Qué vale este vino? El vino este Pues mira EVP Este concretamente Está en 8 euros Euros por año 8 euros Muy económico O sea Pero aquí Económico Vamos Muy económico Para una montilla Es un regalo Eso es que después En el mercado Te lo vas a encontrar A 10 máximo ¿No? No somos capaces De De aportar Es que pagar por un vino Que lo vas a disfrutar Que te puedes tirar horas con él 10 euros Pues fíjate Fíjate Pues ciertamente Bueno Y yo creo que eso es parte De la labor Que necesitamos De De subir De subir ese Este Nivel De valorarlo De que nosotros No lo creamos Y seamos capaces También De De valorizarlo Porque al final Si Como decía al principio Si no hay sostenibilidad En todo el proceso El proceso se rompe ¿No? Una cosa te voy a decir Encuentra Tostados Encuentras ¿Qué tipo de tostado encuentras? Sería la pregunta ¿Cuál es el que encuentras? Un Yo Un poquito de café con leche De caramelo de tofe ¿No? Tostado elegante Suave ¿No? José Luis Sí, sí Muy suavecito Muy suavecito De hecho De hecho Te comentaba Comentaba también Lo de las maderas Pero no es Son esas maderas Que dan Algunos paros cortados Algunos amontillados Ya muy viejos Que huelen realmente Anticuario Este es como más Como más tenue ¿No? O sea Esas notitas De 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 Muebles ¿No? Otro tema Otro tema El alcohol ¿Hay agresividad? ¿Encuentras alcohol? ¿Cómo lo ves? Absolutamente Ninguna Y yo sé Los grados Que tiene un amontillado No Para nada En este caso Son 16 Sabes que el rango Son 16 Habitualmente Habitualmente Casi todos los amontillados Tienen 18 Pero bueno Es un vino Que yo creo que Tal como lo planteas tú Y para el mercado Que lo planteas Me parece perfecto Que incluso tenga Los grados menos Estamos jugando Con las maderas Estamos jugando Con Bueno Todo esto que tengo aquí detrás Estos blancos Sí Son No nos caben En la otra bodega No lo mostré de aquí Son Maderas nuevas Tostadas Para Envejecer Whisky Lo estamos envinando Salen maravillas De aquí José Luis Maravillas Salen unas notas Aromáticas Salen Salen Verdaderas maravillas Jugando con ese tipo De madera Sí Y lo va a comprobar En este Y en el oloroso Que lo cataremos ahora Va a ver como Ese aporte De De unos Maderas Tostadas No quemadas Sino tostadas Los barriles Nos aportan Esos matices Muchos más suaves Y más elegantes Que Que lo que normalmente Nos aporta un barril Durante 15 o 20 años En roble americano O roble francés Sí La verdad es que Lo que dices También un tono Como de cereal Tostado Fíjate Son para mí Son gastronómicos Yo creo que toda la línea Hemos ido jugando A salirnos de la ortodoxia Y a meternos Es que hay que ir Hay que ir Hay que ir a esa línea Porque yo creo que cada vez más La gente quiere comer Oye Y todos estos vinos No lo olvidemos Ahora que está Muy de moda Desde hace Siete o ocho años En España Es que la comida oriental Con esto va fantástico Totalmente Totalmente de acuerdo Toda la comida oriental Tanto la japonesa Como las cocinas Más especiadas De Tailandia O de Indonesia Con estos vinos Van de manera Espectacular Y en nuestra gastronomía ¿Qué momento Y según Qué grado alcohólico Entiendo yo Porque todo va a variar No es lo mismo Tomar un vino Con dieciocho grados O diecinueve Que uno con dieciséis Donde Hombre yo te decía Yo te decía Lo del atún Porque es que aquí En esto Es un Es una armonía perfecta Pero vamos Puede ir Con bastantes más cosas Evidentemente Yo es que este Sería el típico vino Que me tomaría A las seis de la tarde Con una simple Unas almendritas Sin más Sin más Totalmente Totalmente Y por supuesto Nuestro Nuestro querido jamón Que nuestro jamón ibérico Va con todos ellos Y muy bien Perfecto Bueno pues Pues nada Algo más que decir De De nuestro querido Amontillado Que nos vamos a pasar A A una oxidativa Y utilizarlo Para hacer alcachofa A la amontillada Ah Oye Mira Me acabas de Recordar algo Que siempre digo Que utilicen Los vinos generosos Para cocinar Que no se Claro Que no les de Miedo El coger una botella Y ponerla En un guiso Yo este fin de semana Hice unas alcachofas A la amontillana Y obviamente Lo hice con Una amontillada Claro que sí ¿Vas a echar ese vino Tan bueno? Pues claro que sí Así va a salir el guiso Claro Totalmente de acuerdo Bueno Ahora vamos a pasar Al oloroso Bueno El oloroso Para los que nos estáis viendo Es un vino Cuya crianza Es oxidativa Desde el primer momento Aquí utilizamos Varios sistemas Para elaborar este vino En Bodega Robles Lo que hacemos es En vendimia Cuando Cuando desarrollamos la vendimia Que suele ser Por el Bueno pues En el mes de julio Estamos ya vendimiendo En Montilla Moriles Tenemos una situación Geográfica Para nosotros Privilegiada Para poder mantener Esta uva Pedro Jiménez Que es de piel muy fina Es muy frágil A la humedad Y en este caso Cuando nosotros Hacemos la vendimia Llegan la uva A nuestras prensas Tenemos dos tipos De mostos ¿Vale? Uno que va sin presión Que es el que cae Por gravedad Que es el que utilizaremos Para los finos Y después Por lo menos En Bodega Robles Lo hacemos así Un segundo mosto Que es el que Cuando ya la máquina Empieza a prensar Separamos Esa calidad de mosto Y ese segundo mosto Viene con unas tonalidades Y unas oxidaciones Ya un poquito mayores Debida Bueno al raspón A la hoja A todo A todo con lo que está Bueno digamos Mezclado Y estamos prensando Ese vino Es el que vamos a utilizar Siempre para un oloroso Aquí en esta bodega ¿Por qué? Porque es un vino Que nos va a dar Ese aporte extra De complejidad Que buscamos En esos sabores Y en oxidación ¿No? Oxidativa Luego estos vinos Como podéis ver Tienen más color Que el anterior Debido a la oxidación La graduación alcohólica Es igual que un amontillado Estará entre 16 Y 22 grados ¿Vale? Y el tiempo mínimo De crianza Dos años Este caso Tiene seis años José Luis Así que Cuéntame tu versión Del oloroso Tu opinión ¿Cómo lo ves? ¿Cómo encaja este vino Dentro de los generosos? Y háblanos Háblanos de él Y te la cata Yo si hablaba De heterodoxia En vuestra bodega Este es el vino Más heterodoxo De todos los que De los cuatro Que hoy vamos a catar Y me preguntarás ¿Por qué? ¿O por qué consideras tú qué? Pues me lo acabas De explicar técnicamente En la forma de elaboración A ver ¿Qué tiene este oloroso Que no tengan otros? Pues dentro de esa maduración Que tú hablabas Dentro, perdón Dentro de esa oxidación Que tú hablabas Hay un puntito final Ligeramente Entiéndeme bien Muy ligeramente dulce Que ensalza este vino Y que le da personalidad Todamente de acuerdo ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría De los vinos Claro, evidentemente Quitando los cream Hablamos de olorosos De los olorosos Pecan en muchos casos De ser excesivamente secos Excesivamente parcos Excesivamente austeros Entonces Esa gracieta A mí me ha sorprendido Me he quedado así Lo he probado por segunda vez Y me ha convencido Te ha convencido Me gusta Me gusta Te lo agradezco mucho Porque efectivamente Para mí Es uno de los vinos Más Digamos Más emblemáticos Más significativos Del proceso ecológico Que hacemos en el viñedo Yo todavía no lo hemos demostrado Estamos en ello Yo creo que parte De esas notas Dulzonas Que creo que a lo que te refiere Esa elegancia Suavidad Dulzona no sería la palabra He dicho Ligeramente dulce Porque continúa siendo Un vino seco Continúa siendo Un vino Con una oxidación Importante Pero Pero ese puntito Ese puntito Que se sale Del clásico tono De los frutos secos O de los frutos secos En algunos casos amargos Este lo que le da Es un puntito ahí Más cercano A los cítricos Más cercano A la cáscara de naranja Perfecto Podría ser Y eso Sí, te digo Podría ser Por el tipo de levadura Que nosotros Conseguimos En nuestro viñedo Pues probablemente Esa reducción De la levadura Durante seis años Que esa descomposición De la levadura No es Probablemente Que la descomposición De la levadura Lleve a esto Probablemente Probablemente Lo que sí sé Es que es diferente Sí, sí Totalmente Y después Lo pruebas en boca Y fíjate Que Bueno Dinos tú Cómo va No en boca Lo que hablábamos Tiene los típicos Tonos De frutos secos De orejones Muy secos Pero Luego Cuando Cuando va pasando Te aparece Ese tonito Que sí Que sería Pues por ejemplo No es un dátil Sería más un orejón Una uva pasa Una uva pasa Directamente Las propias uvas pasas Cuando estás comiéndolas Con frutos secos Ese puntito De dulce Que te da En el medio De cinco o seis Frutos secos Salados Una uva pasa Sería eso Un poco La Digamos La sensación La sensación En boca Perfecto Una pregunta Que yo te quería hacer a ti ¿Cómo ves tú El El concepto Del alcohol Del grado alcohólico Definido En los vinos generosos O sea Y te hago Te lo planteo bien la pregunta Porque quizás No me has entendido Porque la he hecho fatal No Vale Todos los vinos generosos Están definidos Por un grado alcohólico Y un sistema De crianza Pero el grado alcohólico Es obligatorio Sí Vale Si tiramos Del hilo Hacia atrás Nos daremos cuenta Que el grado alcohólico En un momento De la historia Fue Un conservante Para el vino Para estos tipos De vino Para esos viajes Sí Sí Y mi gran Tu sabes que soy Muy heterodoxo Por eso te lanzo La pregunta Que a mí me ronda Durante mucho tiempo La cabeza ¿No sería posible Hacer un magnífico Oloroso Con una graduación Natural De la uva Sin tener que llegar A esos grados? ¿Cómo lo ves tú Desde el punto de vista Organoléctrico? ¿Perdería el vino Identidad? No tendría No tiene por qué No tiene por qué De hecho De hecho Vosotros tenéis En Montilla Moriles Muchos vinos Que son Naturales ¿No? O sea que no No tienen adición De alcohol Entonces Pero Pero Ya sabes Que la adición Pero yo Llego a 16 grados A 16 grados Natural Porque procuro Que la uva Es un problema Natural Hombre Tú claro que puedes Llegar a 16 grados Perfectamente Y muy pronto Y llegar Y llegar Bueno pues yo creo Que sería cuestión De hacerlo Sería cuestión De probarlo Yo A ver Yo siempre he dicho Que los papeles De las denominaciones De origen Son maravillosos Pero cuantos menos Corses tengan Mejor Uff Bueno Vamos No no En general No hablo de Montilla Moriles Me da igual De Rioja De Mancha Tal Yo Pienso Pienso Que cuanto menos Corses Pongan Mejor Vale Sin perder la identidad Yo Sin perder Por supuesto Hombre no Por supuesto Eso se da sobre hecho Vale O sea Tú serías de la opinión De hacer Un oloroso Una crianza oxidativa Con un vino Con 14 grados de alcohol Y hacer su oxidativa Hacer todo su proceso Y al final Tendríamos un oloroso Con 14 grados de alcohol Te digo esto Porque Quizás Gran parte De la culpa De que nos abandonaran Los consumidores Fuera el grado alcohólico De los vinos No el que lo probaran Porque cuando lo prueban Dicen Joroba Esto está bueno Pero cuando tú le dices A una persona Que se va a tomar Un vino de 18 grados De alcohol Se lo piensa De todas formas De todas formas El tema del alcohol No deja también De ser un mito Mira Lo importante De un vino Es el equilibrio Efectivamente Entonces Yo he hecho la prueba Con amigos Yo les he preparado Determinados vinos De tu tierra Y de la mía Donde las Lógicamente Logrado La graduación Son alta Porque estamos en zona No estamos en Galicia Estamos en zonas Muy soleadas Y les he hecho la prueba Entonces les he dado Algún vino Precisamente Fresco Equilibrado Etcétera Etcétera Y he hecho la prueba A ver ¿Qué graduación Tiene este vino? Dice 11 12 Y encontrar Y decirles 15 y medio 15 y medio Pero bien integrado 15 y medio Y te dicen de momento ¿Qué dices? Imposible Mira la botella Totalmente de acuerdo ¿Eso qué significa? Hombre Significa que el alcohol No es determinante Lo determinante Es el equilibrio Pero claro Totalmente de acuerdo Pero claro Cuando tú Tienes un producto Que no está en el imaginario Ni en la mente Del consumidor Y cuando el consumidor Coge la botella En ese punto Sí Y dice 16 18 Sí, sí Estoy contigo Es una barrera Y eso Eso tenemos que entenderlo ¿Qué hay que hacer? Acercarlos A estos productos Y esa es la filosofía De los vinos Que estamos gastando Esta tarde Con ese concepto Heterodoxo Elegante Pero fácil De entender No le compliquemos Mucho la vida Al consumidor No sé Si entiende Ese concepto Por lo menos Nuestros vinos Que eso es lo que Vamos buscando No, todo Yo creo que en general Francisco Todos los vinos O sea Si es que mucha gente Te llega y te dice Yo no entiendo de vinos Yo sé los que me gustan Y los que no me gustan Y digo Sabe usted muchísimo de vinos Más que yo Claro Claro Sabe usted perfectamente Sabe usted lo que le gusta Lo que le gusta Joder Ya ha recorrido Un camino importante El más importante Totalmente Disfrute usted del vino Si el vino está hecho Para disfrutarlo Pero es lo que pasa Cuando Cuando tú un producto No sabes No lo entiendes O no lo conoces Pues obviamente Te da Te da miedo Atreverte Entonces por eso Esas primeras marcas Siempre son las que van Avanzando Porque el consumidor Cuando Lo que busca un consumidor Es seguridad A la hora de comprar algo Si Si el producto Le genera esa seguridad Pues obviamente Es más fácil De adquirirlo Y ahí entra El conocimiento De las cosas Yo creo que Va por ahí Muy bien Pues Algo más Sobre este oloroso José Luis ¿Con qué lo Maritarías? ¿Igual que con el amontillado? ¿O aquí te iría A otro tipo de...? No Yo Los olorosos Generalmente Sí que los utilizo También mucho De aperitivo Sí Incluso En el caso De la amontillado Sí que me he ido Alguna Alguna receta Y tal Pero este También podría ir Perfectamente Con Quizá Con Con un arroz negro A lo mejor Podría ir perfectamente ¿Por qué no? Obviamente con quesos ¿No? Con quesos Con quesos A mí me gusta mucho Una pregunta Una pregunta Que se me ha venido a la cabeza Y tú si eres una persona Cualificada Y este en concreto Con el puntito Ese que tiene Final Dulce Este con quesos Tipo Azules Tipo Roquefort Tipo ¿Cómo hay que maridar? ¿Qué significa maridar? Y si eso realmente Es verdad o es mentira ¿Cuál es tu opinión? Yo te haría una Te haría Te haría una pequeña Un pequeño apunte Maridar Es solo beber Un tipo de vino Y ser muy fiel Porque Maridaje Significa tener una pareja Entonces sería Ser fiel Al fino Ser fiel Al amontillado O ser fiel A Vega Sicilia Yo soy más de armonizar Ah Bien Pues armonizar Perfecto Pues mira De entrada ya me has dado Una palabra Que yo no usaba Armonizar de aquí para adelante Entonces para ti Claro Los Los que nos gusta Los que nos gusta El vino Somos infieles por naturaleza En el vino Entonces Obviamente Obviamente Un Un vino Puede armonizar Con cientos Con miles de platos Maridar Solo maridaría Con uno Por eso digo La palabra Armonizar Entonces ¿Con qué armonizaríamos Este vino? Muchas cosas Muchas cosas Pero bueno Los quesos por ejemplo Azules Sería fantástico Para armonizar Ya pero Pero no La pregunta era ¿Qué es armonizar? ¿Qué es armonizar? ¿Qué significa? ¿Qué hay que tener en cuenta? A la hora de armonizar Un vino Con ¿Qué debemos de tener en cuenta? Pues mira Lo primero El gusto De quien lo va a hacer Porque el gusto Es único E intransferible Yo puedo recomendar Unas determinadas cosas Con mi experiencia Pero eso no significa Eso Esa famosa Historia De No, no Es que mire El tinto Para la carne El blanco Para el pescado No Yo estoy tomando Una merluza Una merluza Con unos magníficos tintos Y Estoy acostumbrado A tomar Con Con blancos Pues carnes Perfectamente No 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 Tengo Pero ¿Hay alguna clave Que usemos? ¿Alguna clave? Hombre Hay determinadas Claves Es decir Si tú tomas Un alimento Muy graso Pues tienes que Contrarrestarlo Bien Eso es lo que yo quiero Con vinos que tengan Con vinos que tengan Pues Una Acidez punzante ¿Por qué? Porque los van a suavizar Evidentemente Hay determinados Vinos De todos estos Que estamos tomando Y luego ya veremos Con el PX más Que Evidentemente Van muy bien Con unos Quesos azules ¿Por qué? Porque de alguna forma También te limpian Pero hay determinadas Cosas Que bueno Habrá a quien le guste Más Y a quien le guste Menos Yo por ejemplo Hay determinados Vinos Tintos Con mucha crianza Que jamás Nos tomaría Con jamón Perfecto Por una cuestión Obviamente Subjetiva Pero una cuestión De paladar Subjetiva totalmente A quien le guste Que lo haga Y de armonización Es decir Yo con el jamón Es que eso ¿Desdeñaría el tinto Para el jamón? No Pero tomaría O vinos Ya muy suavizados Es decir Un gran reserva De rioja De la tira De años Me vendría perfecto O con vinos Que tienen Nuestras crianzas Más cortas Pero bueno Esa es una opinión Es decir Que yo de verdad De verdad Esto no Es que creo Que hay tantos gustos Como personas Y yo sinceramente Sentíos con libertad Romper las cadenas Armonizar Los platos Con lo que os dé la gana Con los que os guste Probar Probar Y probar Y decidíos Con lo que os guste No hay más allá Perfecto Me parece un consejo Muy sabio Y además una palabra Muy bonita La que acabo de aprender hoy Bueno oye Vamos a pasar Al Pedro Jiménez ¿Vale? En este caso Bajo sol Aquí te voy a dejar Que expliques tú Cómo hacemos Con los Pedro Jiménez José Luis Que a ver si te anima Algún año Y te viene A una pasera A ver vuestras paseras Sí Cuéntame Hombre Quien lo puede explicar Quien lo puede explicar Eres tú Yo he visto las paseras Pero bastantes Menos veces que tú Bueno Ya sabéis Que la uva aquí Se recoge total Y absolutamente Pacificada Porque son uvas pasas Con lo cual Evidentemente El néctar Que esas uvas tienen Es una maravilla Pero muy poquito Muy poquito Muy poquito Son uvas secadas al sol Obviamente Y bueno Pues luego pasan a prensa Y ahí está Y ahí está Esta maravilla Que sale Esta maravilla Que se cultiva Y Que se cultiva Y se obtienen Los primeros mostos En Montilla Moriles Y que buena parte De ese De esa producción Legalmente Legalmente Pasa a la denominación De origen Jerez Bien Bueno Eso es Digo Apostillo Apostillo Legalmente Legalmente Sí, sí, sí Porque está En los reglamentos De ambas denominaciones De origen De hecho Es una de las pocas sesiones Que hay en Europa De denominaciones De origen De que unos vinos Pasan Porque una denominación De origen Lo que certifica Es Entre otras cosas La calidad La producción Pero también El origen Del producto Por una sencilla razón Porque PX Es que hay poquísima Prácticamente Muy poquita Muy poquita Es algo testimonial Lo que hay en Jerez Marco Jerez Bueno Eso es como Lo que hablamos Antes del amontillado El amontillado Es de Lo que dijiste antes Hombre El nombre Que sí Bueno Oye El nombre Vendrá de algo Oye Yo he sido siempre De la opinión De denominación De origen Andalucía Cuidado Yo he sido siempre De esa opinión O sea que La de Andalucía Hubiera tenido Mucho más recorrido Que 10 denominaciones De origen Y dentro de Andalucía Las especificidades Oye Como lo hay En otras denominaciones De origen Pero bueno Cosa aparte José Luis El Pedro Jiménez Como producto Bueno Tú sabes que Rocío Nuestra enóloga Es una enamorada De este vino Y ella Hay algo que me dice Siempre Si un Pedro Jiménez Sabe a palillo Y huele a naranja Es que Perfecto ¿Tú qué piensas De esa frase? Bueno Es una definición Clara De lo que hay aquí Es una definición Clara Es una definición Y un tono En nariz Herbáceo Herbáceo de viñedo Que le viene Muy bien este vino Y que denota Una frescura De la que carece El 98% De los peques De los peques Bueno Y otra cosa Por esa heterodoxia De la que tú Introducías Como Y te agradezco Como una diferenciación Que es de añada Sabes tú Sí, sí, claro La gente Lo suele ver De color Caoba Claro Yo es que creo Que este es un tema Al que hay que ir Cada vez más Es decir Bueno Yo ya he visto Que sois varias Bastantes ya Las bodegas Que elaboráis PX de añada Y que está teniendo Una salida Lógica A ver Yo también Lo hemos comentado Tú y yo Es decir Los grandes PX Por ejemplo El 1927 de Robles Y ni más lejos Pero cualquiera No vale cualquiera De Toro Albalade Los grandes PX Son Maravillas Son Joyas Pero estamos hablando De vinos Con muchísimos años Con muchísimo El esfuerzo Con muchísimo estocaje Con producciones muy pequeñas Y con precios elevados Como es lógico Como es lógico El precio Viene dado Por lo que es Y Esos vinos Tú los abres Y te tiras un mes Con el vino Tú lo sabes también O O O Porque encima aguanta Porque encima aguanta Claro No es un vino tinto Que tú lo abres Y mañana Mañana pasa hasta picado No, no, no Es que un PX Tela Y sobre todo Si un PX viejo Y tal Por eso Hay que hacer Este tipo de productos Porque es un producto Que 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 tiene más salida Que Que los jóvenes Pueden disfrutar de él Que pueden ir también Lo que hablábamos antes A un precio Razonable Siendo un vino Que tiene Que por narices Tiene que ser caro Porque claro Imagínense ustedes Prensar Uvas pasas Uvitas pasas Claro Entonces El lograr Que estos vinos Sean Eso más barato Hombre Y menos pesados Porque al final Al final Yo Que me encanta el PX Pero yo me tomo un culito Pequeñito Entonces Si quieres un vino Más asequible Más joven Más fácil Que lo puedan tomar Tres, cuatro amigos Tranquilamente Pues hay que ir a esto A los vinos de añado Me parece Vamos De hecho De hecho Nuestra filosofía Con los vinos ecológicos Va en esa línea Porque Como bien decía al principio Esa heterodoxia No ha permitido Visualizar El concepto De elegancia Y suavidad Y No sé Sencillez Definitiva A la hora De que el vino No nos genere Mucha complicación Aquí está también Aparte de la naranja Está Está El El regaliz Está La miel Que La miel Que está muy Fíjate La integración De ese azúcar Yo te afinaría más Te afinaría más Diría a miel de caña Miel de caña Pues sí Sí, sí Totalmente de acuerdo Pues mira No había caído yo En ese En ese tipo de miel Yo te afinaría más A miel de caña A la típica miel Que le Que le ponen Los canarios Al ron Bueno Tú sabes Que nosotros De este Pedro Jiménez Con estas características Y con esta O sea Con esta golosidad Porque es una golosina La boca Desarrollamos Una línea de alimentos Hacemos Las reducciones Las gelatinas ¿Cómo O sea ¿Cómo ves Que el mundo del vino Entre Porque ya Hay muchas bodegas Que lo están haciendo Es que hay que hacerlo Entre en desarrollar Ese tipo de productos Hay que hacer Desarrollar esos productos O sea Lógicamente Se empieza por otro Por otro producto Que es antagónico al vino Que es el vinagre Pero que es una maravilla Para la gastronomía Eso es Y obviamente Pues hay que buscar Cositas Hay que buscar gelatinas Hay que buscar Vinagres balsámicos Hay que buscar Cremitas Que pueden venir Muy bien para cocinar O sea Que lo ves Lo ves Me parece Totalmente Vamos Perfecto Y bueno Y tras el libro Que publicaste Del azúcar Y la gastronomía O que lo colaboraste Entiendo que Esta fructosa Propia del Pedro Jiménez Sería Un azúcar Digamos Menos nociva ¿No? Que una Obviamente Mucho más natural Y menos nociva Que un azúcar refinada Está claro Está claro Porque entiendo yo Y bueno Y ahora Y ahora Si todos nos paramos A pensar Hay veces Que el Pedro Jiménez O quizás Yo diría Que sí Que la gastronomía Fue quien puso Al Pedro Jiménez En boca de todos Como ingrediente Dentro de De los platos ¿No? O sea Iba a cualquier sitio Y había solomillo Al Pedro Jiménez Había No sé qué Al Pedro Jiménez Salsa Pedro Jiménez Y después Entró el Pedro Jiménez Como vino ¿No? Yo creo Que le hizo Yo en el Pedro Jiménez Me vas a permitir Que diga una cosa Que por supuesto Igual que he dicho antes El que tenga la costumbre De hacerlo Y quiera seguir haciéndolo Adelante Pero a mí Y si hemos comido Alguna vez juntos A mí me ponen Un Pedro Jiménez Después de comer Y que se lo beba Al que me lo ha puesto Totalmente de acuerdo contigo Yo no me voy a tomar 420 gramos de azúcar Después de una comida Y sobre todo Si es una comida copiosa Totalmente de acuerdo El Pedro Jiménez Está para las 6 6 y media de la tarde Solo y fresquito Totalmente de acuerdo Mira Es mi opinión Luego cada uno Puede hacer lo que quiera Totalmente de acuerdo Mira para mí Nosotros esta propuesta De este concretamente Lo hemos recomendado Como entrada Cuando te entra un ágape Que te reciban Claro Una copita de Pedro Jiménez frío Y un dátil con bacon Exactamente Pero absorbito Tapita y fuera Vamos a pasar a otro vino Totalmente de acuerdo Y también hay que romper Muchas ortodoxias Que si este vino Te viene fresquito Que no, menos Y si no Y le tienes que poner Un cubito de lleno Se le pone No hay ningún problema No hay ningún problema Que nadie se asuste Lo que hemos hecho nosotros Y si lo ensamblas Con un verdejo Y le pones carbónico Tienes un vinazo Claro ¿Sabes? Claro ¿Tú no has probado el caprichoso Ese vino que hemos hecho? No Te lo voy a mandar Bueno, eso es otra Esa ortodoxia total ¿Sabes? Lo hemos ensamblado Este Pedro Jiménez Con verdejo Y lo hemos saturado De carbónico Espectacular Te voy a mandar Que lo pruebe Oye, crees que lo habías probado ¿Crees que lo habías probado? No, no Espectacular Se queda en 12 grados Es un vino semidulce ¿Vale? Pero con esa característica Propia De ese Pedro Jiménez Ya muy suave Muy suave Y con una salida De verdejo De piña De manzana Y esa burbujita Que la captura La uva La burbujita Esfervescente No es una burbuja Agresiva Como en un refresco Sino El vino Lo ves Y no tiene gas Pero cuando lo pruebas Tiene 3 kilos De gas Es algo curioso Te lo mandaré Te lo mandaré Bueno, oye Se nos ha ido la hora ya Y yo no me he dado ni cuenta No sé ¿Qué más podemos decir de este vino? Porque ya tenemos que ir acabando Porque además vamos a cansar A nuestros amigos Pues bueno, sobre todo eso Sobre todo, Paco La versatilidad La versatilidad De un Pedro Jiménez Que no tienes Una sola dirección Que tienes muchas direcciones Como hemos hablado Y que sobre todo Pues como decías tú Que puede servir De un entrante de aperitivo O que puede servir Tranquilamente Para una merienda Después de una merienda O antes de una merienda Tranquilamente A las 6 Y media de la tarde Estos días de invierno Que estás así Con un poquito Vino fresquito Fantástico Perfecto Pues así Así lo vamos a hacer Vamos a tomar nota Y bueno, ya sabéis Tenemos que usar el Pedro Jiménez Porque si os habéis dado cuenta Es el único vino Que toma el nombre de la uva Cuidado Que eso también Algo curioso Cuando la gente dice Un Pedro Jiménez Es fino Es Pedro Jiménez Es dulce No, no, no Pedro Jiménez Todos los vinos Que hemos catado Todo el mundo Cuando habla Cuando habla de Pedro Jiménez De PX Sabe a lo que va Efectivamente Pero después Cuando le hablamos De un oloroso Elaborado con Pedro Jiménez Hay gente que piensa Que es dulce Y no Son modelos Elaboraciones Y de ahí la importancia De la uva Desde un punto de vista Enológico ¿No? Yo creo que es un milagro Y tenemos la suerte Montilla Moriles De ser los propietarios De este activo Tan Tan magnífico ¿No? Pues efectivamente Así es Y Y bueno Estáis en un camino Maravilloso Toda la denominación De origen Montilla Moriles Y yo creo que es el momento De pegar Una subida Empezar a daros a conocer En países Que no Que no os conocen Y Y lo digo Y Lo que digo Ojalá Ojalá Toda la hostelería De Córdoba Aproveche Aproveche esto Y meta un poquito Más de 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 calidad De todos Locales Para que de alguna manera Pues bueno Montilla Moriles Este donde tiene que estar Que es bastante alta Perfecto Bueno oye José Luis Pues no te No te entretenemos más Entre otras cosas Porque nos van a cortar Ya mismos la conexión Así que Ha sido de verdad Un placer Que me acompañe En esta horita Te lo agradezco Enormemente Por tu franqueza Por tu conocimiento Por tu sinceridad Que sé que eres una persona Que Que dice las cosas Como la sientes Y eso es de alabar Y bueno A todos los que nos seguís Bueno veo aquí a Javi Que nos saluda A Juan Bueno Oye Muchas gracias Y por seguir con nosotros Seguiremos de catas Seguiremos todo este mes Y ya estamos preparando La del mes de junio José Luis Quiero brindar contigo Igualmente Porque tú despides Te dejo que tú despidas Y tú te Te despidas De todos nosotros Pues mucha suerte Vale gracias Un fuerte abrazo Seguid bien Hasta luego Igualmente Gracias por ver el video Gracias por ver el video